Sopla sobre nosotros Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, haznos verdaderos testigos de la Palabra, verdaderos testigos del Evangelio, verdaderos testigos de la Buena Nueva, verdaderos testigos del Evangelio de su Cristo. Ven Espíritu Santo y que en este retiro podamos ser dóciles a la Palabra, que en este retiro podamos ser dóciles como María Santísima a la Palabra, que podamos captar el mensaje de la Palabra. Quita todo pensamiento negativo de nosotros, aleja toda tentación, toda perturbación de nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios a nosotros, ven Espíritu Santo y renueva la fe, renueva la esperanza, renueva la caridad en nosotros, renueva lo que nosotros somos. Ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tómanos, bendícenos, acompáñanos y que seamos testigos de la Buena Nueva, que seamos testigos de Jesús, bendito seas. Vamos a cantarlo todos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle al Espíritu de Dios en esta mañana, muévete en mí, que se mueva en mi mente, que se mueva en mi corazón, que se mueva en este lugar santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, Muévete en mí, díganlo ustedes. Llena mi vida y mi corazón. Llena mi vida. Muévete en mí. Todos, una vez más, cánteselo al Espíritu Santo, dígaselo, muévete en mí. Muévete en mí, Dios mío, muévete en mí. Ponga mi mente en mi corazón, Señor. Ponga mi mente en mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, Espíritu Santo. Muévete en mí, Dios Espíritu. Dios Espíritu. Muévete en mí. Espíritu de Dios. Espíritu de fe. Espíritu de esperanza. Espíritu de consejo, de entendimiento, de fortaleza. Espíritu de amor, ven a nosotros. Alabado seas, Espíritu Santo. Alabado seas, Espíritu de Dios. Alabado seas, Espíritu. Bendice nuestras vidas siempre, Espíritu Santo. Protege al Papa, protege a nuestro obispo, protege a nuestro seminario, a las vocaciones. Protege a este pueblo santo, a este pueblo elegido. Espíritu Santo. Derrama abundante bendiciones sobre este pueblo. Sobre todas las personas que nos escuchan en este momento. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Alabado seas, alabado seas, Espíritu Santo. Muévete en mí, Espíritu de Dios. Dejalo. Muévete en mí. Tocame en mi corazón. Tocame en mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. 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 Toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu. Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu siempre. Bendito seas. María Santísima. La llena del Espíritu Santo también. Es la madre de la palabra. Es la madre de Jesús. Intercesora. Abogada nuestra. Ruega por nosotros. María Santísima. Abre también nuestros oídos. María Santísima. Acompáñanos para que podamos escuchar la palabra. Madre Santísima. Como nos dice el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Acompáñanos. María Santísima. Para hacer lo que Jesús nos dice. Lo que Jesús nos enseña. Para hacer la palabra. Para obedecer a la palabra. Bendita sea Madre Santísima. Intercede. Ruega por nosotros. Madre de la consolación. Consuélanos. En medio de nuestras necesidades. Consuélanos. En medio de nuestras interrogantes. Consuélanos. En medio de nuestras vicisitudes. Madre. Ruega por nosotros. Bendícenos siempre. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bien hermanos. Vamos. Vamos. En este momento. A escuchar. El mensaje de la palabra. Y sobre todo. Vamos a hablar. En este retiro. Que vamos a tener. En el día de hoy. Y que vamos. A tener también. Durante el día de mañana. Lunes y martes. Aquí en este lugar. Y siendo transmitido. Porque está siendo transmitido. También por la emisora. Para muchas personas. Que están lejos. De San Cristóbal. Pues. Puedan vivirlo. A través. De la radio. Y también. Y también. Puedan compartir la palabra. Y pueda ello. También orar por nosotros. Y nosotros oramos por ellos. Porque ese es el deber de nosotros los cristianos. Orar. Rezar los unos. Por los otros. Fíjense ustedes. Mis queridos hermanos. Que algo. Que nos tiene que caracterizar. A nosotros los cristianos. Es que en este tiempo de cuarema. Es un tiempo. Que comienza el miércoles. Y Dios quiere. Y la virgen. Con la imposición de la ceniza. Miércoles de ceniza. Es un tiempo. Para nosotros. Poder. Reflexionar. Sobre lo que nosotros somos. Reflexionar. Sobre nuestras debilidades. Reflexionar. Sobre lo que nosotros somos. Como personas. Y para que recordemos siempre. Que nosotros. Necesitamos de Dios. Necesitamos de su gracia. Necesitamos de su poder. Necesitamos de su palabra. Que sin él. Nosotros no somos. Nada. Para ese es el tiempo de cuarema. Reflexionar. En la oración. En el ayuno. En la penitencia. En las obras de misericordia. En todo ello. Para que cuando llegue. El trido pascual. Pasión. Muerte. Y resurrección del Señor. Nosotros podamos vivir. Valga la redundancia. Esa. Resurrección. Y poder seguir. Testimoniando. Que nosotros no tenemos. Un Dios. Muerto. Sino que el Dios de nosotros. Es un Dios. Vivo. Y como es un Dios. Vivo. Está presente en medio de la iglesia. Y la iglesia. Es una iglesia. Viva. Que manifiesta. La fe. En el evangelio. De Jesús. Amén. Por eso. Voy a tratar. Sobre estos días. Sobre el tema del pecado. Ustedes han escuchado mucho hablar del pecado. Ustedes ya han escuchado hablar de eso. Y ustedes saben. Lo que es pecado. Y lo que no es pecado. Ustedes ya saben. Diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ustedes ya saben. Lo que se debe hacer. Y lo que no se debe hacer. Bueno. Y padre. Y entonces. ¿Cómo hacemos? Si nosotros sabemos. Entonces. ¿Para qué no va a hablar de algo. Que nosotros sabemos. Yo lo que le voy es a recordar. Ojo. Le voy es a recordar. O mejor dicho. Vamos es a recordar. Lo que está bien. Y lo que está mal. Lo que debemos hacer. Y lo que no debemos hacer. Eso es lo que yo voy a hacer con ustedes. Ustedes y yo vamos a compartir la palabra. Y compartiendo esa palabra. Vamos es a recordar. Eso es lo que vamos a hacer. Recordar. Porque hay algunos cristianos que se les olvida. Hay algunos cristianos que como son pecados. Pero son chiquiticos. Eso no. No. Ustedes han visto los coladores. ¿Qué tal son los huecos? ¿Qué tal son los huecos los coladores? Demasiado pequeño. Y por ahí se cuela el agua o lo que se coloca ahí. ¿Se cuela o no? Por más pequeñito que sea. Igualito sigue siendo. Hueco. Y por ser hueco por ahí se cuela muchas cosas. ¿Ve? No que como es pecado. Es chiquitico. Eso. Chiquitico. Eso tampoco es para tanto. ¿No? Yo no robo. Yo no mato. Hay mucha gente que dice eso. Yo no robo. Padre. Yo no mato. Padre. Yo no le hago mal a nadie. Padre. Yo no hago cosas así. No. No. Yo no hago. No. En la casa. Metido. ¿Ah? Entonces no tiene cosas grandes. Pero puede ser que tenga cosas chiquiticas. Y por ahí de igual manera se. Se cuela muchas cosas. Se cuela muchas cosas. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado en que las cosas pecado así sea grande o sea pequeño de igual manera es pecado. Y ahorita vamos a ver a la luz de la palabra de Dios como el pecado se nos muestra como algo bueno. El pecado nunca se le va a mostrar a usted como algo malo jamás. Porque como usted sabe que es pecado de igual manera no se le muestra como malo sino se le muestra como bueno para que usted lo compre para que usted lo use. Para que usted lo disfrute, para que le sepa a bueno. Porque si el pecado se le presenta a usted como algo malo usted y yo no lo compramos. Usted y yo no lo recibimos. Usted y yo no lo utilizamos. ¿Ve? Por eso es que hay gente que cuando se confiesa dice padre dije mentiras. Pero fueron mentiras blancas. Pareciera ser que como no le hizo daño a nadie entonces son blancas. Y si usted le hizo daño a alguien con la mentira entonces son negras. La gente, la gente hermanos ya clasifica el pecado. Pone pecados buenos, pecados no tan malos y pecados negros o pecados blancos. No hay ni negro ni blanco ni transparentes. Pecado es punto. Así tenemos que entenderlo. ¿Quedó claro? ¿Con esa introducción o no? Ah bueno, más le vale. Vamos a revisar. Quiero comenzar. Quiero comenzar haciendo este momento de anuncio de la palabra. Tomando lo que el catecismo de la iglesia católica nos enseña. Ahí el catecismo es muy claro con respecto al pecado. Con respecto a lo que ofende a Dios. Los que pueden tomar nota pues la toman. Dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral mil ochocientos cincuenta. Catecismo de la iglesia católica numeral mil ochocientos cincuenta. El catecismo es muy claro en cuanto a lo que es pecado y lo que significa pecado. Voy a dar unas líneas del catecismo y luego saltamos directamente a la palabra de Dios donde se fundamenta lo que el catecismo está diciendo. Bien. Mil catecismo de la iglesia católica numeral mil ochocientos cincuenta. Mira lo que dice el catecismo allí. Dice. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una ofensa a Dios. O sea. El pecado no es. Ojo. Solamente una falla suya. El pecado no es solamente haberse equivocado usted o yo. El pecado no es solamente haber tenido un error. No. El pecado no es solo eso. Aunque es eso también. Pero el pecado también es. Dice el catecismo. Una ofensa a Dios. Porque hay gente que va y se confiesa. Y entonces dice. Padre yo pequé con esto, con esto y con esto. Y está bien. Como no. Pero se le olvida que con el pecado ha ofendido la gracia de Dios. Sigo leyendo lo que dice el catecismo. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Seguimos. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses. Pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. O sea, ya el catecismo de la iglesia nos está enseñando que el primer pecado que hubo tiene nombre y apellido. Y ese nombre y apellido se llama desobediencia. O sea, que el pecado, ¿cómo podemos llamar nosotros el pecado? O ¿cómo podemos decirle nosotros al pecado? Al pecado nosotros le decimos desobediencia. O sea, que cuando usted y yo cometemos pecado, lo que estamos siendo es desobedientes. ¿Por qué? Porque hay unos mandatos. ¿Cuántos son? Muy bien, está la palabra de Dios, está lo que la iglesia nos enseña, está lo que la tradición nos enseña, está todo lo que nosotros sabemos. Y de igual manera usted y yo hacemos lo contrario a lo que esa palabra, a lo que la iglesia, a lo que las enseñanzas nos han transmitido. Cuando usted hace todo lo contrario, usted y yo estamos siendo desobedientes. Y si estamos siendo desobedientes, estamos cometiendo y ese pecado, dice la iglesia, el catecismo de la iglesia, es una ofensa. ¿Por qué es ofensa? Porque usted desobedece. Yo suelo cometer, o suelo decir, perdón, este ejemplo, lo que son aquí de mi parroquia ya lo han escuchado varias veces, pero creo que un ejemplo claro que nos puede ayudar. La desobediencia de los hijos con los papás, la desobediencia de los muchachos con el papá o la mamá. Esa es la claridad de lo que es el pecado en nuestras vidas. Cuando la mamá o el papá le dice, no haga esto. Cuando el papá le dice, no vaya para allá. Cuando la mamá le dice, no salga para tal sitio. Cuando la mamá le dice, le doy permiso hasta las 10 de la noche y le llega a la 1. Cuando le dice, no se queda por fuera, me tiene que llegar a la casa y llegas al otro día. ¿Qué tuvo ahí una? Y esa desobediencia, ¿qué fue? ¿Un? ¿Por qué hubo pecado? Porque hubo una ofensa. ¿Contra quién? ¿Contra quién? No, ¿cómo que contra Dios? Contra la mamá. ¿Ah? ¿Y que contra Dios? Pues yo sé que es contra Dios, pero es contra la mamá. ¿Quién fue la que le dijo que no llegara tarde? ¿Quién fue la que le dijo que no se quedara por fuera? ¿Quién fue la que le dijo que le daba permiso hasta las 10 de la noche? Entonces, ¿el pecado fue contra quién? Pero fue, ese pecado fue una qué? Desobediencia, ¿por qué ofendió a quién? Ofendió a la mamá en cuanto a confianza. Por eso es que viene la mamá después y dice, ajá, vuélvame a decir otra vez que le dé permiso para que vea. ¿Eh? Viene la mamá y le dice, ajá, vuélvame a decir que lo deje ir con fulano y sultano para que usted vea. Vuélvame a decir, vuélvame a decir para que vea que se va a encontrar con... ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya pecó la primera vez. Ya pecó la segunda vez. Y hay algunos que son reincidentes, lo siguen haciendo. Y la mamá le dice, no más. ¿Por qué? Porque usted me ha desobedecido. Y aquí está la gran diferencia de cuando nosotros pecamos, ofendemos a mamá o a papá o al que sea, que cuando nosotros ofendemos a Dios. Con la mamá, con el caso de la mamá o del papá le dice, no más. Vuelvame a pedir permiso para que vea lo que le voy a responder. En cuanto a las ofensas que le damos a Dios, siempre hay misericordia porque aunque sigamos haciendo eso, Dios sigue perdonando. Ajá. Como Dios sigue perdonando, sigamos pecando. Viva la pepa. Comamos y bebamos, porque como Dios perdona, yo sigo pecando. Total, mientras que con la mamá no, la mamá le dice, no más y es no más. Mientras que con Dios no, con Dios es chévere. Porque uno peca hoy, mañana le perdonan. Uno peca mañana y la otra semana le perdonan. Uno peca y uno pide perdón a Dios y Dios le concede el perdón a Dios y hoy me confieso. Es chévere, esto sí es fácil. Ajá. Cuidado. Ojo, porque yo no puedo transformar la misericordia y la gracia de Dios en algo la y para mi vida. El compromiso de yo como cristiano, haber cometido pecado y haber recibido la misericordia de Dios, es el propósito de enmienda, tratar de no volver a cometer el error. ¿Y qué significa tratar de no volver a cometer el error? Tratar de no volver a cometer el mismo pecado. Si usted comete otro, ok, cometió otro. Pero el mismo, los años cambian, tiene que cambiar de pecado. El mismo no. Usted no puede seguir teniendo el mismo pecado. Usted no puede seguir teniendo la misma falla. Usted no puede seguir teniendo la misma debilidad. ¿Cuándo la va a mejorar? ¿Cuándo? ¿Cuándo la va a mejorar? ¿Cuándo? Entonces, como Dios es misericordioso, entonces, pues bueno, yo sigo pecando, Dios me sigue perdonando. Yo sigo pecando y Dios me sigue perdonando. No, porque eso nos hace un cajero automático, que usted mete la tarjeta y... Ah, no, eso no es así. La misericordia de Dios es un Dios que perdona, pero que no alcahuetea. Es un Dios misericordioso, pero no un Dios alcahuete. Alcahuete es el que le permite a usted. Así como hay abuelas alcahuetas. Las que están escuchando por radio no son así. Y las que están aquí, menos. Pero hay abuelas alcahuetas. ¿Qué son abuelas alcahuetas? Que permiten todo lo que el nieto o la nieta dice. La mamá regaña al hijo y la abuela sale en la defensa. Alcahuetea. O como también hay mamás o papás alcahuetes. Le permiten todo. Ojo, Dios dio libertad. Pero Dios no quiere el pecado para usted ni para mí. Dios quiere es la conversión de su vida. Que usted y yo aprendamos a tener conciencia que estamos buscando es el mal. Que no estamos buscando el bien. Esa es la diferencia entre un Dios misericordioso y un Dios que creemos nosotros que es alcahuete. Como Dios es bueno, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es bueno para perdonar, pero no para alcahuetear. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje bíblico de la mujer adúltera? ¿Sí recuerdan o no? Lo han leído. Yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días. Pero si han leído esa parte, ¿no? En que iban todos los hombres a darle piedra a la mujer porque era adúltera. Ah, sí, ¿se acordaron? ¿Y qué pasó la mujer? La mujer consiguió refugio. ¿Fue en quién? En Jesús. Y ahí estuvieron hablando entre Jesús y los que la iban a pedrear y la mujer. Y resulta que todos los hombres se fueron. Y que termina diciéndole Jesús, mujer, ¿dónde están los que la iban a linchar? Miró la mujer para atrás y dijo, nadie. Y dijo, ojo, escuche lo que dijo Jesús en la palabra. Dijo, si ellos a usted no la condenan, yo tampoco la condeno. Condeno. Pero eso sí, no es que me va a seguir con el mismo jujú. O sea, ellos no la van a condenar, yo menos todavía. Pero ya va. No me va a seguir usted con el mismo jueguito. Vete y no vuelvas a pecar. La perdono, pero no me siga con el mismo... Porque para la próxima no sé si esté. Mire lo que dice la palabra de Dios para que ustedes vean cómo entró el pecado en el mundo. Mire cómo. Vamos a revisar la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la palabra? ¿Cuántos trajeron el celular? Vamos a revisar la palabra. Libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 3. Libro del Génesis, capítulo 3, versículo número 1 hasta el 14. Hasta el 14. O antes. De todas maneras, vamos a ir meditando. No se van a perder. Cuidado, van a buscar el Génesis en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el primer libro de la Biblia. Cuidado, se confunden. Libro del Génesis, capítulo 3. Vamos a meditar la palabra. Si alguno tiene el celular ahí con la Biblia en digital, pues bueno, la puede usar también. Porque esos son medios que hoy en día, pues, se están usando y tampoco podemos ir en contra de ello. Una cosa es que usted esté leyendo ahí la palabra y le llegue un mensaje. Lee la palabra y manda el mensaje. Lee la palabra y manda el mensaje. ¿Cómo es la cosa? No, pero es que es un mensaje chiquitico. O está leyendo la palabra o está mandando mensaje. ¿Cuál de las dos? Vamos a leer ahí el libro del Génesis, capítulo 3. ¿Ya están preparados? Van a ir leyendo conmigo. No lo vamos a leer todo de un solo paso, sino vamos a ir versículo por versículo. Vamos a hacer una meditación de esta palabra que vamos a proclamar en estos momentos. Vamos a comenzar. Me ayudan a leer, no importa la traducción de la Biblia que usted tenga. El caso es que dice lo mismo. Puede ser que en la mía diga serpiente, en la suya diga culebra. Pero es la misma que se arrastra. ¿Queda claro? Bien. Padre, ¿por qué en la mía dice culebra? No sé. Y en la mía dice serpiente. Es la mismita. No cambia en nada. ¿Queda claro? Vamos a leer entonces. Uno, dos, tres. Dice. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer. Mire. Ojo. Aquí comienza el pecado. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Aquí comienza el pecado. Dice en primer lugar la palabra que la culebra o la serpiente era el animal más astuto. Para los hermanos judíos, los que escribieron la palabra de Dios y demás, la serpiente era símbolo de pecado. Lo que está haciendo es una comparación allí de poder mostrar cómo el diablo se disfraza. Lo que supuestamente es bueno para que usted y yo caigamos. No solamente porque, sino era pila la serpiente. Mire lo que le dice a la mujer. Mire lo que le dice a la mujer. Seguimos leyendo. Y le preguntó a la mujer. Así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol de la tierra. Podemos comer del fruto de cualquier árbol. Menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Porque si lo hacemos, porque si lo hacemos. A ver, ¿qué le había dicho Dios a ellos? Que no tocaran del árbol que estaba ¿dónde? En el centro, en medio del jardín. ¿Qué le había dado Dios? Una orden. Ojo, le había dado una orden. La palabra de Dios es una orden. La palabra de Dios no es que si usted quiere o yo quiero. La palabra de Dios no es algo libre. La palabra de Dios es un mandato. Es una obediencia. La palabra del Señor es que esto es así, esto es así y esto es así. No como usted y yo queramos. Por eso es que hoy en día agarramos las cosas y las transformamos como a nosotros mejor nos gusta. Y entonces, ahí no hay pecado. No, no hay pecado. Yo no estoy robando, no estoy matando. Pero miro con ojo mal así a lo demás. Pero como no robo y no mato. Pero miro mal a lo demás. Igualito no hay pecado. Claro que si hay pecado. Porque dice la palabra de Dios en el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No dice la palabra de Dios. Ame al que le caiga bien. Ame al que más le guste. Ame al que lo brinda. Ame al que lo invita a pasear. Ame al que paga cada vez que usted sale con él o con ella. Ame al que... No, dice ame a su prójimo como a sí mismo. No dice si usted quiere, puede amar. No dice si a usted mejor le parece, puede amar. Dice la palabra de Dios. No comerás. O sea, es un mandato. Es la palabra. La palabra no es algo que si queremos. La palabra es un mandato de Dios. Y el mandato de Dios era, no vas a comer de eso. Coma de lo demás. Menos del fruto prohibido. Mire lo que pasó. Padre, yo esa historia me la sé. Eso no es una historia. Es la palabra. Padre, ya yo la he leído varias veces. La vuelve a leer. Claro. Ah, ya yo me sé todo eso. ¿Y usted no come todos los días? ¿Y no se cepilla todos los días? ¿Y no toma café todos los días? ¿Y no se toma la agüita todos los días? Entonces con la palabra todos los días. Seguimos. Versículo número 4. Dice. Pero la serpiente le digo a la mujer. ¿Qué le digo la serpiente a la mujer? ¿No es? A ver, ojo. ¿Qué le había dicho Dios a la mujer? Comerá de todo. Menos del árbol que está donde. Vino la serpiente y le dijo qué cosa. Dios le dijo. No coma de esto porque se va a morir. La serpiente vino y le dijo. Eso no es cierto. Es mentira. No le haga caso. Lo que pasa es que ustedes son medio caídos de la mata del jardín. Y entonces no le haga caso. Eso es mentira. El pecado, hermano, se le presenta a usted como una ique. Verdad. El pecado se le presenta y a usted y a mí como ique. Algo bueno. El pecado se presenta hoy en día y siempre como algo provechoso. Ique provechoso. Dios le dice a usted y me dice a mí. Por aquí que es lo mejor. El pecado se le presenta y le dice. Eso es mentira. Mejor es por aquí. Dios le dice a usted. No haga aquello porque eso no está bien. El pecado se le presenta y le dice. Mejor hágalo de esta manera que le va a ir mejor. El pecado siempre va a estar en contra de lo que Dios enseña para buscar la propia destrucción del ser humano. ¿Usted no ve la gente que bachaquea? Miren la gente que bachaquea. ¿Qué es lo que la mayoría dice? Para redondearme. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Eso es para sumar unos cómputos más. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Lo que pasa es que el sueldo no me alcanza. Entonces tengo que redondearme por completo. Ahora yo le pregunto. ¿Eso está bien o está mal? ¿Y será que muchas de esas personas que están haciendo eso sabrán que eso está mal? ¿Y entonces por qué lo hace? Porque lo ven supuestamente como algo bueno. Porque eso no tiene otro nombre hermano. Eso se llama robo. Eso es robo. Están robando. Pero el pecado se le presenta y le dice. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso no es robo. Eso es redondeo. Eso es redondeo. Y la gente sigue ahí redondeándose. Hasta terminar redondos. ¿Estamos claros? Seguimos leyendo. Versículo 4. Pero la serpiente le digo a la mujer. No es cierta. No morirán. ¿Qué le había dicho Dios? Van. ¿Y qué le digo a la serpiente? ¿Ves? ¿Pero qué? ¿Una canita al aire? Ay, tampoco. Tampoco uno se va a morir por eso. Ay, pero qué? ¿Una noche de placer? Tampoco uno se va a morir por eso. ¿No? ¿Una noche rica y sabrosa? Tampoco es que uno se va a morir por eso. No. Uno no se muere por eso. Al contrario. Eso es disfrutar la vida. Uno no se muere. Mire. ¿Seguimos leyendo? ¿Seguimos leyendo? Ah, bueno. Pobres mujeres. La del Evangelio. La de aquí es la de la palabra. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y que entonces serán como Dios. Mire lo que Dios les había dicho a ellos en algún momento, si ustedes comen de eso, ustedes van a ser como yo. ¿Les había dicho eso? Pero la serpiente vino y le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de eso, ustedes van a empezar a ser como Él. Por eso, coman para que sean como Dioses o como Dioses. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. ¿Cómo vio la mujer que era el pecado? ¿Vio? El fruto, lo que estaba prohibido, lo vio como algo feo, lo vio como algo bonito, agradable, sabroso, hermoso, que haya que comprarlo. Claro. Lo vio como algo agradable, no lo vio como algo feo, dice la palabra, lo vio como algo. El pecado siempre se presenta como algo sabroso, hermoso, bonito, rico, bueno. Nunca se le va a presentar a usted como algo malo. Dígame usted, vuelvo con los que bachaquean. Dígame usted, si después de haber comprado una bolsa de leche en 200 bolos y venderla en 1500 o 1200 bolos, la diferencia de 800 o 1000 bolígares. Dígame usted si no es algo rico tener 1200 bolos, aunque no alcance para nada, ¿no? Pero, pero dígame usted si no es algo rico, sabroso, tener 800 o 1000 bolos de más en el bolsillo. Dígame, dígame, dígame si no es algo sabroso. Dígame si no es algo rico. ¿Ve? Algo sabroso, algo rico. El pecado se le presenta a usted como hermoso, no se le presenta como feo. Las prostitutas, con todo el respeto, ¿qué prostituta se va a presentar como fea? Yo todavía no, o sea, no es, y usted como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no pasa por la calle y ve, pero ¿qué prostituta se le presenta como fea? Dígame usted. ¿Ah? No, hombre, mire, eso es, porque mientras más, más caro es, pero si se presenta como la propia bruja, más barata es. El pecado siempre se presenta como algo hermoso. Seguimos leyendo. Y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. ¿Cómo se llama eso? Tentación. ¿Tuvo la tentación de qué? ¿De ser como quién? Tuvo la tentación de ser como Dios. La tentación de ser como Dios. Acuérdense de esa palabra, tentación. Seguimos. Versículo 7. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Versículo número 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que soplaba el viento de la tarde y corriendo a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Versículo número 11. Entonces Dios le preguntó, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? Entonces, el hombre contestó, miren, ojo, punto, ¿Ven que la culpa no es nuestra? La palabra es la palabra y usted le hace caso a la palabra y la palabra dice que la culpa no es nuestra. Miren, vamos a ver ahorita cómo todo pecado se justifica. Todo pecado lo quieren justificar. Y no solamente justificar con necesidades, sino justificar echándole la culpa a los demás y no asumiendo la propia responsabilidad. Miren, 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 para que ustedes vean a la luz de la palabra de Dios, miren lo que dice. El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo me lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer. Miren la respuesta que le dio el hombre. Ahora el señor se fue a preguntarle a la mujer Miren ¿Y por qué lo hiciste? Ella respondió La serpiente me engañó Y por eso comí del fruto prohibido Miren ustedes Viene el señor y le pregunta Al hombre ¿Quién le dio a usted de comer? Dijo el hombre La mujer Fue y le preguntó a la mujer ¿Quién le dijo a usted que comiera eso? Fue la serpiente A la serpiente no fue a preguntarle ¿Quién no? Pero le pregunto al hombre ¿Quién le dio? El hombre La mujer Fue y le pregunto a la mujer ¿Quién le dio a usted eso? La serpiente Es una cadena El hombre hoy en día Lo que quiere hacer con el pecado es Justificar sus acciones Y usted hermano que me está escuchando No podemos estar justificando el pecado ¿Por qué está vendiendo esa paca de leche en 1500 bolos? Es para redondearme porque no me alcanza lo de pagar el colegio de los niños Está justificando ¿Y usted por qué vende esa tarjeta telefónica de 40 bolívares? La vende en 60 Lo que pasa es que El señor que me la trae Me cobra 10 bolos Y el otro que se la trae a él Le cobra otros 10 bolos ¿Ven? Este le echa la culpa a este Este le echa la culpa a aquel Y aquí le echa la culpa a aquel Estamos justificando el pecado Y el pecado no puede ser justificado Usted y yo tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad Si usted cometió pecado Pida perdón Pida misericordia Pida la gracia de Dios Trate de mejorar su vida Y eche para adelante Porque hay un Dios que le ama Y hay un Dios que le perdona No podemos No podemos seguir Dándole O haciéndole Mejor dicho Caso A lo que el mundo le dice Échele la culpa a todo mundo Échele la culpa a fulano Échele la culpa a sultano Échele la No señor No, no Y resulta mis queridos hermanos Más aún todavía Que aquel Que le echa la culpa a fulano A sultano A este o aquel Es porque vive en soberbia Porque vive en orgullo Porque el que vive en soberbia Y el que vive en orgullo Nunca Reconoce Sus faltas Nunca Reconoce Sus acciones Nunca Reconoce Sus debilidades Nunca Reconoce Sus fallas Porque vive en orgullo Vive en orgullo Y ese es el pecado Que estamos viviendo Ese es el pecado Todo lo queremos Justificar Nosotros lo podemos justificar ¿Estamos claros en eso? Seguimos leyendo Versículo Número Catorce Dice la palabra Entonces Dios el Señor Dijo a la serpiente Mire lo que le dijo A la serpiente O sea Al pecado Por eso Por eso Por eso que has hecho Maldita serás Entre todas las demás animales De hoy en adelante Caminarás Arrastrándote Y comerás tierra Haré El poder y la gracia De él Para nosotros Poder luchar Contra ese pecado Que está en el mundo O sea Que Dios nos concede Esa gracia espiritual Para nosotros Poder luchar Contra aquello Que nos aleja Del bien Y que nos hace Cometer Pecados Que nos hace Cometer La falta Que siempre hacemos Por eso es que Yo no creo mucho En la gente Que dice Padre Lo que pasa Es que yo no puedo Salir de ahí Lo que pasa Hermano No es que usted no puede Lo que pasa Es que usted no Quiere Eso es totalmente diferente Hay gente Que toma licor Se emborracha Dos y tres veces En la semana Se emborracha Todos los fines de semana Y usted le pregunta Pero deje eso Pero esto Dice Es que yo no puedo No puedo ¿Cómo que no puede? Lo que pasa Es que usted no Quiere Y no ha podido No es que no ha podido No ha querido Y no ha querido Porque todavía No se ha encontrado Con esa persona Que se llama Jesucristo Porque cuando El ser humano Cuando el hijo de Dios Se encuentra Con ese señor Y ese salvador Recibe ese poder Y esa gracia Para poder luchar Contra esas Mundanidades Y contra todo aquello Que el mundo Quiere arrastrarnos Pero hay que encontrarse Con el señor ¿Cómo Como una persona Que vive en el licor Va a querer cambiar Y dejar el licor Si nunca busca a Dios Nunca busca a Dios Nunca busca su gracia Nunca busca su perdón Nunca busca nada Está envuelto En medio de todo ello No busca la gracia de Dios Entonces Mis queridos hermanos No justifiquemos No justifiquemos No lo que pasa Es que yo no puedo No no es que usted No puede Es que usted No quiere Es totalmente diferente Porque si usted Quiere En el nombre De Jesús Usted va a hacer Cosas Grandes Ayer Ayer el evangelio Mire tan bonito El evangelio Que nos hablaba El evangelio En tu nombre Echaré las redes Señor En tu nombre Ahora le pregunto Pedro Podía echar las redes O no las podía Lo que pasa Era que no Quería ¿Por qué no quería? Porque él ya había Tratado de pescar Toda la noche Y no No le había ido bien Y como no le había ido bien Entonces él no quería Otra vez Volver a salir Al fondo del mar Y aparte de eso Volver otra vez A echar las redes Por eso es que el Señor Le dijo Échelas ¿Qué dijo Pedro? Confiando en tu palabra Las voy ¿Y cómo fue la pesca? Dice el evangelio Que tuvieron que llamar Otra barca Para que les ayudara Pedro Ojo Pedro no era Que no podía Sino que Pedro No quería Pero creyó En ese momento Y entonces Ese querer Se transformó En querer Y en poder También ¿Por qué en poder? Porque transformó Todo aquello En el poder de Dios ¿Por qué? Porque el Señor Le dijo Échelas Y él le dijo Confiando en tu palabra Lo haré Y mire los resultados Que obtuvo Primero Pedro No quería Y después Pudo y quiso Y mire lo que obtuvo Los resultados Las bendiciones De Dios Hermanos Voy a ir cerrando Esta primera parte Diciéndoles Si usted y yo Queremos Queremos Vamos a poder salir De eso Si usted y yo Queremos Vamos a tratar De mejorar Si usted y yo Queremos Salir De ese hueco En el cual Nosotros nos encontramos Salimos Porque tenemos La gracia del Señor Tenemos los sacramentos Tenemos la palabra Tenemos la doctrina De la iglesia Tenemos el sacramento De la confesión Tenemos la ayuda espiritual O sea Tenemos todos los medios Yo no entiendo ¿Por qué nosotros Nos encerramos allí? Con todo el respeto Ayer lo decía Yo en misa Dominical Y lo voy a decir Aquí también Con todo el respeto Que hay hermanos De otra religión Que me están escuchando Pero esas cosas Tengo que decirlas También Y los católicos Que me están escuchando Que lo sepan También Mire mis queridos hermanos Hay gente Que ha estado En la iglesia católica Y entonces Eran unos alcohólicos Eran unos Bueno Eso era un desorden Y de repente Vino un hermano De otra religión Y le digo Una cuanta cosa Y se lo cargó Para allá Para el culto Y entonces Después de cierto tiempo Se ve como Persona nueva Y usted le pregunta ¿Y eso qué le pasó? Dice Ahora sí Conocí a mi Señor Y en la iglesia católica Allá nunca me lo enseñaron No Usted nunca quiso buscarlo Eso es otra cosa Ahora sí Yo me encontré Con mi Señor Y el Señor Cambió mi vida Y en la iglesia católica ¿Por qué no la cambió? No porque Este Nunca me dijeron Lo que pasa fue Que usted no quiso Hermano católico Que me están Escuchando Aprenda esto Tenemos todos los medios En la iglesia Tenemos la palabra Tenemos la tradición De la iglesia Tenemos el magisterio De la iglesia Tenemos los sacramentos Tenemos la gracia Tenemos el sacramento De la reconciliación El sacramento Del perdón de Dios Dios con su iglesia La iglesia Con el Señor ¿Por qué nosotros No utilizamos Todos esos medios Para tratar de mejorar Nuestra vida? ¿Por qué tenemos que esperar Que un hermano Se vaya para otra religión Para poder decir Ahora sí me encontré Yo con mi Señor Y es que aquí No está el Señor Claro que aquí está el Señor Aquí está el Señor Desde que se fundó La iglesia Y seguirá el Señor Con nosotros Porque está la iglesia De Jesucristo Entonces usted Tiene que proclamarlo Usted tiene que reconocer Que aquí está Jesús Y todo aquel Que me está escuchando Usted lo único Que necesita Es sencillamente Reconocer Que necesita De la gracia Del Señor Usted tiene que reconocer Eso y nada más Yo reconozco De la gracia Del Señor Yo necesito De la gracia Del Señor Yo necesito De su presencia Yo necesito De Dios En mi vida Yo necesito De Él Eso es todo Porque como eso No me da para el mercado Pero si en la iglesia Si algo me da plata Ya tirado viendo televisión Toda la tarde Pero bueno Vaya temprano Vaya temprano A la misa También voy a madrugar El domingo Todos los días Madrugando Y el domingo También Bueno Pero vaya como A las 10 de la mañana Hay iglesias Que tienen misa A las 9 A las 10 de la mañana Incluso a las 11 Ay Pero es que Después que uno Se levanta Uno desayuna Y uno se queda Por ahí dando vueltas Bueno Pues entonces Vaya en la noche Bueno Pero lo que pasa Es que uno en la noche Ya uno hasta A media tarde Uno se va por ahí A visitar un amigo Una familia Y cuando uno se da cuenta Le llegó la noche Entonces ¿Cuándo va a ir? Pues eso voy El otro domingo Total Todos los domingos Dan misa ¿Qué estoy haciendo? Justificando Por eso es que El pecado entra Por eso es que Entra La soberbia Por eso es que Entra el orgullo Por eso es que Entra la vanidad Por eso es que Entra la ansia De poder Por eso es que Entra todo aquello Que cuando usted Se da cuenta Humanamente Está Envuelto Y espiritualmente Está Seco Porque recuerde usted Que nosotros Somos humanos Carne Pero también Somos Espíritu ¿Quedó claro El mensaje? Amén Bendito sea El nombre de Dios Repasamos ¿Concretamos Toda la predicación? ¿Les parece bien o no? Sí Pregunto Porque puede ser que Algunos digan Ah, lo que pasa Es que estoy cansado Ya Pues la gente Se cansa, ¿no? Hay gente que se cansa Pero de hacer cola No se cansa No ¿Cuánto De calor en la cola? Cuatro Horas Cuatro Horas Y la misa Una hora Y salió cansado Y dijo Sí, es que ese padre Habla Y habla Y habla Entonces Todo lo Pus Y por eso Es que tenemos Una sociedad afuera Tan relativista En que Aprovechemos Porque uno nunca sabe Hay gente que le dice Mire, viva la vida Viva la saborosa Y rica Porque usted no sabe Si mañana se muere Entonces usted Al otro día Corra de una abeja Porque puede ser Que mañana yo me muera Entonces tengo que aprovechar Vivir esa vida sabrosa Rica Hoy Hoy lunes de carnaval Y martes de carnaval ¿Cuánta gente No está en piscinas En ríos Y bueno En playas No sé Por allá Michel Licor Hilo dental Este ¿Ah? Y todo borracho Y en la noche Termina no sé cómo Y mañana Vuelve y juega Otra vez Pero plata Para comida No hay Pero plata Para otra cosa Pero pamiche Si hay Yo no sé por qué Pero pamiche Siempre va a haber Todo está Pus Yo no estoy diciendo Que no vayan al río Yo no estoy diciendo Que no vayan a la playa Yo no estoy diciendo Que no vayan a la piscina Yo no estoy diciendo eso Sino es el desorden Que se forma en Usted no puede ir a disfrutar De una playa De un río De una piscina Normal Si no tiene que ser O sea Padre Es que usted sabe Que todo uno Lo tiene que acompañar ¿Acompañar de qué? Bueno Usted sabe Y como estoy por los medios Usted sabe cómo es la cosa ¿No? Pero No podemos justificar ¿Quedo claro? Voy a preguntar Ustedes me responden A ver En primer lugar El pecado ¿Qué es una? ¿Lo dice quién? El catecismo De la iglesia Católica A ver ¿Qué dice el catecismo? Que el pecado es una Punto Acuérdense el ejemplo La mamá ¿Qué digo? ¿Qué no dijo? Que venía El muchacho Que llegó tarde Una desobediencia ¿El pecado es una? El primer pecado Que entra al mundo Es el pecado De la No coma de eso Vino Y le dijo Coma Que no coma El otro Que coma Y terminó ¿Qué? Hubo una Desobediencia Y como el pecado Es desobediencia Normalmente El error De nosotros Los cristianos católicos Y no sé lo demás Pero de nosotros Porque tengo que hablar De mi familia Es que a veces Algunos de nosotros Terminamos Justificando ¿Qué cosa? El pecado Lo justificamos Y terminamos En puras Justificaciones Ese es el resumen De la predicación Vuelvo a preguntar Y ustedes me responden bien Los que me están Escuchando por la radio Pues También repitan Nunca faltará Uno que le diga Mira Está en la cocina Está loca Repite lo que dicen En la radio Sí Pasa el marido Y le dice Mira la mujer mía Que tiene Lo que dice el radio Ella lo dice Ahora sí Está loca Ahora sí Que nunca Hay gente así ¿No? Y la pobre mujer Haciendo el almuerzo Y repite lo que dice La radio Pero el marido Ahora sí Habla lo que Repite Como una lora ¿Quién sabe Qué tendrá? Bueno A ver El pecado es una Desobediencia El primer pecado Que entra al mundo Es la Desobediencia Y toda esa Desobediencia Que es pecado Muchos de nosotros A veces lo transformamos En Desobediencia Para acoplarnos A nuestra propia vida Y a nuestras propias necesidades Vamos a orar En este momento Vamos a reflexionar Se puede quedar Sentadito Se puede colocar De pie Como usted Se sienta mejor Pero vamos a orar ¿Y qué vamos a orar? Usted déjese llevar Por la gracia del Señor Usted déjese llevar Por el Señor Por la fuerza Del Espíritu Santo Vamos en este momento Mis queridos hermanos Vamos a pensar Qué tipo de desobediencia Yo estoy haciendo Qué tipo de desobediencia No caigamos En los errores De muchos hermanos Yo no robo Yo no mato No tengo pecado Como si eso fuera Solamente pecado Hay otras cosas Que son pecado Y que nos las presentan Como cosas bonitas Y después vemos Y después vemos los resultados Más adelante No Pensemos en este momento Mis queridos hermanos Cristianos, católicos Que me están escuchando Pensemos Cuál es mi desobediencia Mi desobediencia Ante la palabra Mi desobediencia Al mandato del Señor Mi desobediencia Al mensaje De Jesús Mi desobediencia A la misma palabra Cuáles son mis dificultades Cuáles son mis desobediencias En este momento Porque me gusta más Hacer lo que a mí me agrada No lo que la palabra Me enseña Porque quizá me gusta más La cosa que me dan placer Porque eso es lo que Humanamente yo siento Mi querido hermano En esta mañana Reunidos como iglesia Como hijos de Dios Vamos a reflexionar Vamos a reflexionar Sobre mis pecados Vamos a reflexionar Sobre mis fallas Mis debilidades Y si son las de siempre Porque siempre confieso Los mismos pecados Siempre confieso Las mismas fallas Siempre confieso Las mismas debilidades Siempre confieso Los mismos errores Padres que yo siempre Le pido al Señor Pero vuelvo y caigo Usted y yo caemos Porque no queremos Porque Jesús quiere Basta que usted y yo Querramos también Señor toma nuestras vidas Bendice nuestras vidas Ayúdanos a reflexionar Sobre nuestras faltas Señor Que son la misma Casi siempre Y demostramos Y demostramos Que como no le hacemos Mal a nadie Están bien Como no le hace daño A nadie Están bien Pero resulta que nos estamos Haciendo daño A nosotros mismos Ayúdanos a reflexionar Señor Ayúdanos a reflexionar Sobre lo que nosotros somos Ayúdanos Señor A reconocer Que sin ti No somos nada Ayúdanos a reconocer Señor Que estamos cayendo En un mundo Que nos está envolviendo Porque quieren Justificar el pecado Porque estamos cayendo En un mundo Que nos está envolviendo En la vida al aire En la vida placentera En la vida Donde no amerite Mucho esfuerzo Donde todo sea fácil Donde no haya sacrificio Donde no haya deseo De superación Ayúdanos Señor A reconocer Que somos pecadores Que tenemos fallas A veces El primer error Que nosotros tenemos Es reconocer Que nunca nos equivocamos Y tenemos que reconocer Que nos equivocamos Ayúdanos Señor Toca nuestras mentes Nuestros corazones Señor Ayúdanos a ser Más misericordiosos Ayúdanos a ser Más hombres de fe Ayúdanos Señor A diferenciar Lo que es bueno De lo que está mal Danos fuerza Danos fortaleza Danos esa voluntad Señor Que tanto necesitamos En nuestras vidas Danos ese don de fortaleza Para mantenernos firmes Ante lo que el mundo Nos presenta Lin환 Si ¿Letra O ¿Letra